Corría la década del 80 y se estrenaba una película que logró poner a toda una generación a bailar y cantar, además de convertir en moda las polainas y los buzos de cuello grande mostrando el hombro. Bienvenidos a Flashdance en Apura Nostalgia. La película cuenta la historia de Alexandra, Alex, interpretada por Jennifer Beals, una chica de la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, que sueña con ser bailarina profesional. Para ganarse la vida, trabaja de día como soldadora en una fábrica de acero y por la noche es bailarina en un club nocturno. ¿Sabías que la historia está basada en la vida de dos bailarinas de Toronto quienes recibieron 2.500 dólares cada una para poder llevar su historia de vida al cine? Luego del éxito de la película y los millones que recaudó, demandaron a la productora pidiendo más plata, pero no tuvieron éxito. La primera escena es el icónico baile del agua, donde ella está bailando en el club y entre sus espectadores se encuentra su jefe Nick, interpretado por Michael Nuri, un millonario recién divorciado con quien de a poco irán viviendo una historia de amor. Otra escena muy recordada es cuando ella está ensayando sus pasos de baile con el tema Maniac de fondo. ¿Sabías que la banda sonora del film se convirtió en un fenómeno tan o más importante que la propia película, vendiendo millones de copias alrededor del mundo y dos de sus canciones, Maniac y What a Feeling, fueron nominadas al Oscar en la misma categoría, ganando esta última? Dato nostálgico. Phil Collins rechazó la oportunidad de componer una canción original para la película. Al día siguiente, en busca de su sueño, se va a la escuela de ballet para inscribirse, pero este aquí, que no es muy bien recibida. Las miradas son bastante incómodas y ella huye corriendo de ahí. Sin embargo, es incentivada por una ex bailarina entrada en años, quien intenta convencerla de no rendirse y luchar por su sueño. La película transcurre con la aparición de varios personajes secundarios que no le aportan nada a la trama. Su amiga patinadora, una aspirante a comediante, un gigoló y varios más. Y ahora es el momento de hacerle al video un stop para dejarnos en comentarios de qué otro artista te gustaría que hagamos un video similar, suscribirte al canal y dejarnos un like porque eso nos ayuda muchísimo. Llega el momento del encuentro romántico con su jefe en el departamento, donde ella aparece con el famoso outfit que es tendencia entre las jóvenes de esa época. ¿Sabías que tanto el buzo con el cuello cortado y el momento en el que ella se saca el sostén, dice Secorpiño, por debajo del buzo, fueron ideas de la actriz? No estaban en el guión original. Dato nostálgico. Esta escena fue elegida para el póster promocional de la película. Ella, muy acongujada, le comenta a él sobre su sueño de ser una bailarina y su miedo a la audición en la escuela de ballet. Pero no todo es alegría y tienen su primera pelea de pareja cuando ella le hace una escena de celos delante de los empleados al verlo a él en una gala con su exmujer. Un dato no menor es que el acceso a la audición en la escuela de ballet es por medio de una invitación y delante de un prestigioso jurado. Adivina quién mueve sus contactos para conseguirle la invitación. Sí, su jefe. Alto quilombo se arma cuando ella se entera. Llegaron un quilombo, un quilombo, un quilombo. A lo que él cierra la escena con una frase. ¿No lo entiendes? Cuando te olvidas de tu sueño, mueres. Llegamos a la escena final. Situación. Escuela de ballet. Salón con cinco jurados prestigiosos muy intimidantes. Ella ingresa a la sala con sus épicas polainas. Camina lentamente hasta el tocadiscos donde pone a girar el disco. Empieza a sonar... What a feeling. Ella comienza a bailar, pero... Se tropieza. Y dice... ¿Puedo empezar de nuevo? Y de repente, se da la magia. ¿Sabías que para la escena del baile final se utilizaron tres dobles? Una bailarina profesional para el baile, una gimnasta para las aprobacias y un bailarín para las piruetas de breakdance. Dato nostálgico. El bailarín tuvo que vestirse de mujer, se depiló las piernas, pero se negó a afeitarse. Si se pausa el video, en la escena se puede ver el bigote. Después de ese icónico baile, ella es aceptada en la academia. Él la espera con un ramo de rosas y su perro afuera. Ella lo mira y, olvidándose de su enojo, se funden en un beso apasionado. Reflexión. Hay películas que quedan definidas para siempre por una escena, donde se condensa el corazón de la trama, se vuelve inolvidable y termina perdurando para siempre. Porque estamos de acuerdo que lo único bueno es la escena final, ¿no? Después de tantos años de su estreno, la esencia de Flashdance sigue intacta. Y si te gustó este video, te invito a que veas el siguiente, que seguramente te va a encantar. No sé si te gustó este video, No sé si te gustó este video, MerSO 05 címal.